Por tu paz y amor, vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, un mundo que busca y que no alcanza, camino de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Queridos hermanos, en nombre del Santorio de Fátima les doy la bienvenida. Estamos en la capelina, lugar de las apariciones de Nuestra Señora, para comenzar la misa oficial del Santuario para la lengua española. Hoy es un día especial, se ha convocado en toda la iglesia un día de oración y ayuno, pidiendo por la paz, especialmente en Medio Oriente, también en Ucrania. Nosotros vamos a incluir Nicaragua y los países en conflicto. También rezamos por los frutos del sínodo que se está realizando en Roma y, por supuesto, por las intenciones de cada uno de ustedes, por los hermanos que siguen la celebración por streaming. El Santuario avisa la presencia de los siguientes grupos. Grupo Apotema de Panamá, grupo de Fray José Olvera de la diócesis de Dallas, Estados Unidos, grupo de Fray Oscar Castro de Galventon, Houston, Estados Unidos, Mundo Católico México de la diócesis de México. Y hoy tenemos la gracia, la presidencia de esta celebración la va a realizar su eminencia el Cardenal Don José Luis... La Kunza, Maestro Juan. Exactamente. Disculpa, Monseñor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con todos vosotros. Y con los Espíritus. Hace unos meses, en agosto, con motivo de la JMJ, nos encontrábamos aquí, yo me encontraba también aquí con un grupo muy representativo de panameños y panameñas y obispos, viviendo esa experiencia tan extraordinaria del encuentro con Jesús a través de María. María. Esto, sin duda alguna, nos recuerda que María siempre es un camino seguro, seguro hacia Cristo. El que sigue los pasos de María puede estar absolutamente seguro de que al final va a encontrar a Cristo. Podremos buscar otros caminos que serán más o menos inciertos, más o menos... Pero el camino de María, porque es el camino de hacer la voluntad de Dios, es el camino seguro. Estar aquí hoy nos debe llevar a renovar ese compromiso de seguir a Jesús al estilo de María. Másime hoy que celebramos la memoria de San Ignacio de Antioquía, un fiel discípulo del Señor, el segundo obispo de Antioquía, el sucesor de San Pedro, al frente de la iglesia de Antioquía, mártir y, por lo tanto, un testigo así de primera línea del Evangelio. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos con humildad perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, Padre rico en bondad y misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que embelleces el cuerpo místico de tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires. Haz que el glorioso martirio que hoy celebramos nos alcance protección constante, como fue causa de gloria eterna para San Ignacio de Antioquía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Jonás El Señor dirigió la palabra por segunda vez a Jonás, le dijo así, Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Ahí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa, hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando, dentro de cuarenta días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó a proclamar a Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros. Que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada. Que no pasten ni beban agua. Que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor. Que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. Quien sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y nos destruirá. Dio Dios un comportamiento como habían abandonado el mal camino y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que lo ejecutó. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes temor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y cumplen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, «Vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, Sin lugar a dudas, la conciencia del pecado, si no va unida a la convicción de la misericordia de nuestro Dios o de que Dios es misericordia, sería frustrante, sería agobiante y sería desesperante, porque sería un mirar hacia adelante sin futuro, sin horizonte. Si en nosotros solamente predominara el pecado, y todos somos pecadores, el que diga lo contrario miente, pues, si no podemos salir de ahí, y por nuestras fuerzas no podemos, y si Dios lleva cuenta, y cuenta exacta, contabilidad pura y dura de nuestros pecados, como decíamos en el Salmo responsorial, ¿quién podrá resistir? Pero nuestro Dios es misericordia, no solamente es misericordioso, es misericordia, es misericordia. No se puede entender a Dios sin la misericordia, y no como un atributo ocasional, es su esencia, su ser. Y eso nos abre a nosotros un horizonte de esperanza. No para hacer lo que nos dé la gana, no es licencia para pecar, no es para decir, bueno, como Dios es misericordia, yo puedo hacer lo que quiera, porque al final Dios me va a perdonar. Al final caigo en esas manos absolutorias de Dios. No, no es eso, confiar en la misericordia de Dios, o en el Dios misericordioso, no es la oportunidad, la ocasión, la licencia para andar por la vida haciendo y deshaciendo a nuestro antojo, sino la oportunidad para saber que si pecamos, y sabemos que pecamos, tenemos un Dios que se compadece continuamente de nosotros y que no se cansa de perdonar. Perdonar, que no se cansa de perdonar, no setenta veces siete, sino siempre, como se lo decía a Pedro. Para eso, el Hijo de Dios se hizo hombre en el seno de María y ofreció su vida en la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y no hay pecado que aguante la misericordia de Dios. No hay pecado que esté por encima de la misericordia de Dios. Venir a Fátima a venerar, a honrar a la madre del Dios misericordioso es empaparnos precisamente de ese espíritu, de esa actitud misericordiosa que nos debe llevar a mirar a Dios con confianza, pero también a mirar a nuestras hermanas y hermanos con la actitud con que Dios nos mira a nosotros. Porque la misericordia no es solamente un atributo de Dios para con nosotros. La misericordia debe ser una actitud primordial en la vida de los que queremos seguir a Jesús. En panameño suele decirse que Hijo de Tigre sale rayado. ¿Qué más lógico que el hijo o la hija se parezcan al padre y a la madre? ¿No es así? Pues si nosotros tenemos como un padre a Dios que tiene las rayas, las marcas de la misericordia y nosotros no somos misericordiosos, ¿cómo vamos a demostrar que somos hijos de un Dios misericordioso? ¿Quién nos va a creer que somos hijos de un Dios misericordioso si no practicamos la misericordia entre nosotros, si no somos capaces de acercarnos a los demás y brindar el perdón, la acogida a nuestros hermanos y hermanas? ¿O le vamos a pedir a Dios lo que nosotros no queremos hacer? ¿O vamos a mirarle a Dios simple y sencillamente para confiarnos y seguir haciendo lo que hemos hecho siempre? Venir aquí al Santuario de Fátima donde veneramos a esa mujer, la Madre de la Misericordia, la mujer compasiva, la mujer que no perdió tampoco el tiempo en cosas livianas, sino que se entregó desde el principio a hacer lo que Dios quería, abriendo su vida para que en ella se hiciera la voluntad del Padre, pero también buscando la manera de ella misma llena de Dios mostrar ese rostro compasivo y misericordioso de Dios. Cuando celebramos hace unos meses la Jornada Mundial de la Juventud aquí en Lisboa, lo hacíamos bajo ese estribillo, diríamos, o lema de María subió presurosa a la montaña. De tal manera que el Papa Francisco se inventó una advocación mariana nueva, la Virgen apurada o apresurada. ¿Apurada por qué? Por servir, por acompañar, por estar con su prima, por ayudarle, por ser misericordiosa con ella. ¿Qué más queremos? Vamos a celebrar o estamos celebrando la Eucaristía, el misterio de la misericordia de Dios. que María nos ayude a entenderla y a vivirla. A entenderla no solamente para llenarnos la cabeza de conceptos más o menos intelectuales o teológicos, sino sobre todo para que esa misericordia conocida de Dios nos lleve también a poner prisa en nuestras vidas por acompañar y practicar la misericordia entre nosotros. que María la Virgen de Fátima la Madre de la Misericordia sea siempre fuente de inspiración y fuente de motivación para que vivamos al estilo de Jesús. no preocupados tanto por los aspectos externos como nos decía en el Evangelio, sino por llegar al fondo del corazón y allí crear actitudes nuevas que cambien, que den la vuelta por completo a nuestras vidas para vivir al estilo de Cristo. Que así sea. Gracias. Presentemos a Dios nuestro Padre por intercesión de María nuestras intenciones y necesidades personales, familiares, grupales, sobre todo por todos aquellos que en distintos lugares del mundo sufren los horrores de la guerra y de la violencia. Por la Santa Iglesia para que sea siempre fiel a Dios y atenta al bien de todos los hombres roguemos al Señor. Te rogamos óyenos. por el Papa y los obispos para que Dios les infunda su espíritu para que proclamen con valentía el Evangelio de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos óyenos. Por los pobres, los que lloran, los perseguidos, los que trabajan por la paz, para que tengan la gozosa certidumbre de que el reino de Dios y de los cielos le pertenece. Te rogamos óyenos. Por los servidores de la fe, de la justicia, del amor a los hermanos para que encuentren apoyo y comprensión en los creyentes. Roguemos al Señor. Te rogamos óyenos. Por cuanto celebramos la Eucaristía para que se reafirmen nuestra capacidad de beber el cáliz del Señor en los sufrimientos que nos exija nuestra fidelidad a Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos óyenos. Acoge, Padre, las súplicas que te hemos presentado e incluso las que se han quedado en el fondo de nuestros corazones y que tú conoces mejor que nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor. Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor. bendito bendito Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas sea por siempre Señor bendito seas Señor Señor y el vino tú nos dices fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito el vino por siempre Señor bendito seas Oremos, hermanas y hermanos, para que esta misa, que juntos, alegres y agradecidos estamos celebrando, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. La ofrenda de nuestra piedad sea grata a tus ojos, Señor, que aceptaste a San Ignacio de Antioquía trigo molido de Cristo como pan inmaculado por el padecimiento del martirio. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo y también nosotros con todo el ejército de los ángeles te aclamamos por siempre diciendo Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Señor, en unión del coro de los ángeles en el cielo, en unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. gozan a las alturas en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hagan haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo José con el obispo que nos preside José Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Ignacio de Antioquía y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Reconociéndonos hijos e hijas de Dios y comprometiéndonos a vivir como hermanos y hermanas digamos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos vosotros como hermanos y hermanas compartamos un gesto de paz paz el pecado del mundo que quita el pecado que quita el pecado que quita el pecado del mundo este es Jesús el verdadero cordero de Dios el único que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos sirvan al recibirlos para la vida eterna queridos hermanos nos disponemos para recibir la comunión recordando lo más importante estar en gracia de Dios los confesionarios están habilitados todos los días desde las 7 y 30 por la mañana hasta las 19 y 30 por la tarde con toda libertad como permite la iglesia pueden optar por la comunión en la mano la comunión en la boca los hermanos que opten por la comunión en la mano les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las indicaciones de los vigilantes una espiga dorada por el sol el tránsimo que corta el viñador se convierte ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma comunión somos somos trigo del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con dolor y un gran sacer la restia en el amor un molino la vida nos tritura con dolor Dios Dios nos hace eucaristía en el amor una espiga dorada por el sol el camino que corta el viñador se convierte ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor un molino la vida como grano que ha hecho el mismo pan como tiendas que peguen el cantar como gotas de agua que se jude en el mar los cristianos un cuerpo por nada como gotas que agua que se jude en el mar los cristianos un cuerpo por nada en el día dorada por el sol el látimo que corta el viñador se convierte ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma comunión somos hijos del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor oremos oremos Señor el pan del cielo que hemos recibido en la fiesta de San Ignacio de Antioquía nos alimente y nos ayude a ser cristianos de nombre y de obra por Jesucristo nuestro Señor damos ahora la bendición sobre todos los objetos religiosos que hayan comprado y tengan por ahí a mano los que los hayan traído dígnate Señor bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre Amén Vayamos en paz Don José Luis nos va a consagrar ahora el corazón de María vamos a mirar a la imagen que preside aquí la capelina la imagen histórica antes de la consagración los quiero invitar esta noche 21 y 30 en este mismo lugar para el Rosario Internacional y a continuación la procesión con la imagen de Nuestra Señor después de decir yo decimos nuestro nombre yo Constantino en unión y fraternidad con todos los apóstoles de Jesús y María me consagro a ti Madre Santa Inmaculada me uno a ti y te ofrezco la posesión de mí mismo sé que con esta consagración me comprometo a tu camino que es el camino del amor que se entrega sin límites te confío todo lo que poseo y todo lo que soy todo lo que el Señor me ha dado te entrego mi alma dignate aceptarla y hazme cada vez más conforme al ideal de Cristo te entrego mi voluntad para que se dirija únicamente hacia el bien te entrego mi cuerpo y mis sentidos para que vivan en la pureza te entrego mi libertad para que escojas siempre lo que agrada a Dios te entrego mis preocupaciones temores penas alegrías en fin Madre Inmaculada Madre de Fátima Santa María la Antigua abandono en tus brazos mi existencia para que me guíes y acompañes según la voluntad de nuestro Padre Celestial Amén un canto a la Virgen por favor Mientras recorres la vida tú nunca solo estás conmigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven Aunque te digan algunos que nada que nada puede cambiar lucha por un mundo nuevo lucha por la verdad ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa Santa María ven y por el mundo los hombres sin conocer se van no que le niegues tu mano al que contigo está ven con nosotros a caminar la y la 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 Gracias.